Las estepas de la Mancha son ecosistemas cuyos suelos a menudo se consideran injustamente estériles, ya que son fuentes de biodiversidad. Son el refugio de las últimas poblaciones de algunas aves esteparias como el sisón o las abutardas. Un proyecto europeo trata de protegerlas. Las lagunas esteparias son oasis de vida. A veces su imagen puede parecer un secarral, pero nada más lejos de la realidad. Estos paisajes albergan tesoros naturales de fauna y flora. En las estepas manchegas, las poblaciones de aves esteparias han sufrido un grave retroceso en los últimos años. Un proyecto LIFE trata de luchar contra este fenómeno. Dentro del marco del proyecto hemos creado una red de custodia agraria. Es decir, que trabajamos con agricultores proponiéndole a ellos medidas agroambientales. Pero, por supuesto, necesitamos un bioindicador de éxito de que esas medidas están cumpliendo con el objetivo, precisamente, de frenar la pérdida de las poblaciones de aves esteparias. Estos bioindicadores son los censos de aves. Equipos de trabajo controlan los avistamientos de las 18 especies diferentes de aves que ocupan estas zonas y que pretende proteger este proyecto. Van disminuyendo de forma paulatina, algunas de manera muy drástica y muy dramática, y que están diciendo que hay que intervenir cuanto antes. Quizá hay una excepción a todas estas, que sea la grulla. En los humedales esteparios encontramos plantas entémicas que solo crecen en estos territorios. En cuanto a fauna, son el paraíso de aves hibernantes como grullas o ánsares. Estos humedales tienen un gran valor para la supervivencia de la fauna autóctona, para tener lugares donde nidificar sin tener que afrontar la pérdida de su hábitat natural debido al uso del suelo. El uso del suelo que se hace ahora, las maneras de trabajarlo, etc., son completamente diferentes a las que eran hace unos años. Y esto ha sido dramático para todas las especies. Yo creo que se busca ahora una productividad exagerada, demostrar que es compatible el mantener estas poblaciones, estas especies, con un uso del suelo, una productividad razonable. Castilla-La Mancha es el último refugio de Europa de muchas especies de aves esteparias, como el sisón, la butarda o el alcarabán. La Laguna de Lito es una de las cuatro zonas de especial protección para las aves, incluidas dentro de la Red Natura 2000, donde trabaja el proyecto, que pretende apostar por la conservación con ayuda de los agricultores. Hay que buscar una compatibilidad entre los intereses de los agricultores, que al fin y al cabo son los que mantienen este espacio natural, junto con el mantenimiento y conservación de la reserva natural. Agricultura sostenible en defensa de las aves esteparias.